Música TROFIA TROFIA Es una variedad de ejercicio que se trata de la parte a nivel funcional, tiene mucho que ver con resistencia, tiene que ver con mucha agilidad y mucho movimiento. Música Cada vez se van aumentando las repeticiones según los intervalos de tiempo que tu hagas. Hay una variedad de tipos de ejercicios que se pueden realizar. Los tiempos son muy cortos, breves, entre 20 y 10 segundos. Te da lo que es fortaleza, agilidad, resistencia, digamos que es un ejercicio muy complejo, muy ameno, lo pueden hacer en casa, lo pueden hacer en un minastro, lo pueden hacer en un parque. Música 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 Música